Hola Elena. Hola Gordon. Elena, danos una expresión española, morena. Vale, pues he pensado en la expresión qué fuerte. Qué fuerte es una expresión que utilizamos muchísimo, sobre todo la gente más joven, aunque también lo utilizan las personas un poco más mayores, que es cuando algo te asombra, te están contando una historia y te asombra. Entonces te dicen, pues ¿sabes quién va a ser madre? Fulanito. Fulanito es un nombre ficticio. Y te dices, ¿en serio? ¡Qué fuerte! Es como una sorpresa para ti. ¡Qué bien! Pues muchas gracias Elena. De nada.